La Ciudadela 9 de octubre celebró su vigésimo cuarto aniversario de vida institucional. El mismo inició el día viernes con un pregón de fiestas, participando delegaciones de arenillas y huaquillas, asimismo autoridades del cantón, reinas entrantes y salientes. Asimismo estuvo con invitada la mibin y reina del cantón arenillas Melisa Lange Infante. Recorrieron varias calles del lugar para concentrarse en la cancha múltiple del sector, donde hubo la participación de las diferentes delegaciones que demostraron sus destrezas y habilidades a través de los diferentes bailes que ofrecieron. El día sábado 10 de octubre se realizó la proclamación y coronación de sus nuevas dignidades. Como primer punto hubo el ingreso de la reina y mini reina y señora bonita saliente. Luego hicieron el ingreso las nuevas dignidades, que fueron proclamadas por parte de las autoridades e invitados especiales. Gracias por ver el ingreso. Luego se dirigió al público Carolina Chérez, reina de las ciudadelas 9 de octubre del periodo 2015-2016. Esta noche quiero expresar mis más cordiales agradecimientos a mis padres por su abnegada labor y ayuda constante. Son quienes me ayudan a seguir por el sendero del bien. Gracias al Comité de Promejoras por haberme elegido para representar como su reina a esta hermosa ciudadela. Para mí es un gran privilegio y honor representarles a todos ustedes durante un año. Les prometo que llevaré esta dignidad con mucho orgullo y responsabilidad. Hoy es un día de algarabía y de festejo para quienes vivimos en tan importante ciudadela. Agradezco a quienes nos acompañan en este acto de gran importancia para nosotros cuando estamos cumpliendo alborazados nuestro vigésimo cuarto aniversario de vida institucional. Gracias. Y además intervino la señora Bonita de la Ciudadela. Muy orgullosa por representar esta dignidad. A la vez agradecer a mis familiares y al Comité de Promejoras y trabajar conjuntamente con las diferentes dignidades directivas en general para beneficio de mi comunidad. Muchísimas gracias. Asimismo recibieron varios obsequios por parte de amigos y familiares de las nuevas dignidades. El licenciado Humberto Córdoba, presidente del Comité de Promejoras de la Ciudadela 9 de octubre, realizó su intervención para agradecer el apoyo a los moradores y familiares de las nuevas dignidades y asimismo pidió la colaboración del CAL municipal en algunas obras básicas que necesita el lugar. La unidad de nuestra ciudadela hace posible muchas cosas. Con la unidad pues vamos a seguir progresando. Y a la vez pues, señor alcalde, hacer conocer que así como hemos progresado en nuestro sector, le hemos hecho conocer las necesidades que tiene nuestra ciudadela. Especialmente las calles constituyen una necesidad muy vital, que en época de invierno es sumamente difícil transitar por ellas. Como lo es también el grave problema que tenemos el canal de aguas lluvias, donde es sumamente necesario y urgente la construcción del embaulado. Son las obras básicas que nosotros estamos priorizando y esperamos de que se tomen cuenta en el presupuesto del año que viene a nuestra ciudadela. Luego el ingeniero John César Chérez Sanjuisac, alcalde del Cantón Arenillas, señaló en su intervención el saludo fraterno a la ciudadela 9 de octubre por parte del CAL municipal y a la vez hubo el comprometimiento del asfaltado a varias calles del sector. El próximo año hemos considerado el año de la vialidad del Cantón Arenillas y el 70, 80% de los recursos que lleguen a las arcas municipales van a ser destinados al asfaltado de las vías. Es así que la ciudadela 9 de octubre no va a ser excepción. Vamos a trabajar en la segunda etapa de bordillos y cunetas y vamos a considerar por lo menos dos calles principales para el asfaltado, para el próximo año. Sabemos que es un año duro, que es un año difícil, que se nos vienen momentos duros por el tema invernal, por el tema económico, pero como somos bien creyentes de Dios, tenemos fe, convicción, decisión y voluntad, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo junto a ustedes. Y así mismo, seguirlos invitando, amigos de la 9 de octubre, a que juntos construyamos esa arenilla próspero, grande y digno con el que soñamos. Y finalmente, dos artistas reconocidos de la provincia, Estelita Álvarez y Jorge Chérez, brindaron su serenata a las reinas. Es mi niña bonita, cada día más preciosa, es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita. Otro cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón, solo dejaste un retrato, una flor en el cuarto, una vela en el santo, y una carta que decía, adiós cariñito, adiós corazón, por lejos que estés cariñito, a día y a día te seguiré, Autoridades.